Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Francisco Torres Tapia En una nueva edición de Noticias en la Mañana En nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Gracias por acompañarnos Vamos a iniciar con las informaciones En esta mañana A continuación va a aparecer la fotografía Del día de ayer Cuando era detenida la señora Dalia Arauz En la ciudad de León Y propietaria De la tienda de artesanías Consumamos lo Nuestro Que se ubica contiguo A la radioestación de la Amistad En esta ciudad A esta fotografía Que el día de ayer se filtró Es el momento en que la policía Ingresó al negocio De la ciudadana Dalia Arauz Quien es o quien es Una reconocida opositora Al gobierno en la ciudad Se conoció que la policía Sin ningún tipo de orden judicial Ingresó al establecimiento Y arrestó a la mujer Además Que ocupó varios artículos De mercancía La detenida posee Una tienda de nombre Consumamos lo Nuestro Que se ubica contiguo A la radio Esa atación de la amistad En la foto se observa a Dalia En el piso Mientras es esposada Por dos mujeres policías Los familiares Aseguran que la detención Es meramente política En la imagen Además Se puede apreciar Objetos En el piso Lo que hace suponer Que hubo Forcejeo Durante la captura De acuerdo al hijo De Dalia Arauz Álvaro Velásquez Asegura que lo que ocurrió El día de ayer Sobre la detención Es producto de una mala relación Entre el ex De una presunta Mala relación Entre el ex alcalde De la ciudad de León Tránsito Tellez Y la señora Dalia Arauz Principalmente Porque ella Apoya La causa O las manifestaciones Opositoras Al gobierno Y producto de esto Ya se habían generado Varias amenazas Del ex alcalde Hacia la señora Dalia Arauz Hasta el momento Se desconoce Si la mujer Ya fue liberada Tras ser detenida El día de ayer Lunes Primero de julio Hemos tratado De comunicarnos Vía telefónica Con el hijo de esta Pero nos ha sido Imposible Poder comunicarnos Lo único que sabemos Es de la fotografía Que usted ve en pantalla Donde la señora Es detenida Por dos mujeres policías Y posteriormente Trasladada A una delegación policial En la ciudad De León Cambiando de este tema El día de ayer La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Exigió al gobierno Que se pronuncie Respecto A la resolución Que emitió La OEA En la asamblea General De este organismo Que se llevó a cabo En Medellín Colombia Darío Noticias El gobierno Tiene que tomar Una decisión Si acata O no acata La resolución No la hemos Conocido A este momento El debe Pronunciarse Si no lo ha hecho A lo mejor Está esperando Más adelante Que ya se conozca Quienes son Los integrantes Pero nosotros Lo que exigimos Y demandamos Es que el gobierno Se pronuncie Su aceptación De esta Importante Resolución Que pone Que abre una vía Para la solución De la problemática Nacional Entonces no podemos Nosotros Estar diciendo ¿Verdad? Este Gobierno Este Toma tu decisión Si no has aceptado Todavía ¿Verdad? Los términos De la resolución Que le obliga A hacerlo Porque es una Resolución Válida Y legítima De una organización En la que Nicaragua Es parte Este No puede salir Una reforma Cegada Impuesta Por los mecanismos Tradicionales De un partido Hegemónico Imponiendo partidos Adláteres Ya hemos visto Como eso ha fracasado Y las causas De la crisis Es la falta De confianza Electoral De la gente Por esos arreglos Por esos acuerdos Por esos pactos Se necesita Una verdadera reforma Y una verdadera reforma Solo puede ser El producto De la mesa Con el consenso De ambas partes Pero escuchando Con la participación Y los aportes Y los criterios De los partidos políticos Y también De las organizaciones De la sociedad civil Darío Noticias El productor Michael Haley Dijo que existe La posibilidad De que el gobierno Aumente Del 15 Al 20% El impuesto Al valor agregado Y que es por ello Que el gobierno De Daniel Ortega No puede mantenerse Hasta el 2021 Darío Noticias Esto le está dando El tiempo Que Daniel Ortega Quiere llegar al 2021 Nosotros sabemos Que no es sostenible Llegar al 2021 Debido a la problemática De asedio Que tenemos A la problemática De la violación De nuestros derechos Constitucionales A la problemática Del asedio A los presos Descarcelados La problemática Que tenés Con presos Que tenés Más de 91 presos Hoy De vuelta Políticos Ahí en las cárceles Y tenemos que ver El problema de fondo Que esto se termina Con unas elecciones Libres Transparentes Observadas Bien Con las reglas Del juego Bien claras Pero al mismo tiempo Que sean adelantadas ¿Por qué? Porque no es sostenible El gobierno Muchos países internacionales No lo están reconociendo Y mientras tengas Este gobierno No vas a buscarle La solución A este problema Tenemos que sentarnos Buscar las alternativas Para sacar Unas elecciones Transparentes Y adelantadas Y ver De qué manera El nuevo gobierno ¿Me entiendes? Podemos Profundizar En el tema De justicia Porque verdaderamente ¿Cómo vas a tener Justicia Con este gobierno Cuando ellos tienen Control de la policía El ejército Los jueces La fiscalía O sea Todo el aparato Estatal Está con el gobierno Por lo tanto No puedes ver La justicia Tenemos que buscar Justicia La justicia La justicia Tiene que comenzar Porque paguen los culpables De estos crímenes Que no han sido Enjuiciados Al día de hoy Darío Noticias Brevemente Quiero leerles Una nota Porque El Banco Centroamericano De Integración Económica Ha expulsado Al hermano De Mauricio Funes Esto significa Que Daniel Ortega Perdería Un voto más Dentro del BESI Para la generación De préstamos La nota dice Que el Banco Centroamericano De Integración Económica Oficializó La destitución De Guillermo Funes Hermano del expresidente Salvadoreño Mauricio Funes Quien desempeñaba El cargo De director De la entidad regional Desde hace 10 años Con la destitución Del gobierno De Ortega Pierde un voto En la entidad regional Para acceder A préstamos Tomando en cuenta La posición De la nueva administración Del presidente Del Salvador Nayib Bukele Que ha condenado La represión Y la violación A los derechos humanos En Nicaragua Mediante una resolución Publicada ayer lunes El banco Explicó Que mediante Una votación Y sin convocar A una reunión Los gobernadores De los países fundadores Del BESI Decidieron remover Del cargo De director Por El Salvador A el hermano De Mauricio Funes Que devengaba Un salario De 20 mil Dólares Mensuales Desde el pasado 10 de junio Danji Bukele Presidente Del Salvador Ordenó La remoción Del hermano De Mauricio Funes Este que se encuentra Asilado En nuestro país Vamos a hacer Nuestra primera pausa Ya regresamos Con más En Noticias En la mañana Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no Hago falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Yerven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo Están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Gracias por seguirse informando con nosotros Queremos ofrecer disculpas Por si existe otro ruido Dentro de la transmisión En el lugar de donde se genera La misma transmisión Hay reparaciones o mantenimiento De la vía Y por lo tanto Es ajena A nuestra voluntad Que se metan estos ruidos Dentro de la transmisión ¿Qué ocurrirá? Si el gobierno del presidente Daniel Ortega No acata La resolución De la OEA Acá lo explica Mediante su respuesta El doctor José Palé Miembro de la Alianza Cívica Darío Noticias Bueno, si no la acata Las consecuencias Están previstas También En la resolución Establece Que El Consejo Permanente En vista del informe Que rinda la comisión Tome la decisión De convocar A una Asamblea General Extraordinaria Una asamblea Extraordinaria Como ustedes conocen Es la que tiene La competencia Eventualmente De Tomar la decisión De suspender A los países De su participación En la organización De estados americanos Esa es la posición Que está contemplada En la Carta Democrática Interamericana Y la resolución Lo contempla Como una variante De forma clara Y precisa El mensaje es Te invitamos Te invitamos A que Con seriedad Con buena disposición Con buena fe Negocien Arreglen Esta situación Para no Vernos Compelidos A tomar Las decisiones Que la misma Carta Democrática Contempla Y que Una de ellas Es la suspensión Darío Noticias Y por otra parte José Miguel Vivanco Director para las Américas De Human Rights Watch Ha dirigido Una carta A Federica Mogherini La alta representante Para la Unión Europea Para Asuntos Exteriores Y vicepresidenta De la Comisión Europea Asimismo Para los ministros De Relaciones Exteriores De los estados miembros De la Unión Europea La carta De forma O en resumen Dice Lo siguiente Insta A la Unión Europea Y a sus estados miembros A imponer Sanciones Individuales Incluida La prohibición De ingreso A estos países Y el congelamiento De activos Contra altos funcionarios Gubernamentales Responsables De graves violaciones A los derechos humanos Incluidos Sin carácter Restrictivo Los siguientes Y hace mención Del presidente Daniel Ortega Jefe supremo De la Policía Nacional La general Retirada Aminta Granera Exdirectora De la Policía Nacional El general Francisco Díaz Jefe de la Policía Nacional El general Ramón Avellán Subdirector De la Policía Nacional El general Jaime Banegas Inspector De la Policía Nacional El general Luis Pérez Olivas Jefe de la dirección De auxilio judicial Conocida como El Chipote Y el general Justo Pastor Urbina Jefe de la dirección De operaciones Especiales Asimismo Dentro de la carta Se insta a la Unión Europea Y a sus estados miembros A condicionar Todo apoyo Presupuestario Particularmente El restablecimiento Del financiamiento A la policía Y también En realizar Esfuerzos Verificables Por parte De las autoridades Para desmantelar Las bandas Partidarias Del gobierno Y procesar Penalmente A sus Integrantes Y por último La comunidad Internacional Ha repudiado El asesinato Del militar Rafael Acosta En Venezuela Quien estaba En un centro Penitenciario Y era acusado De haber participado En un ataque En contra del presidente Nicolás Maduro Darío Noticias La muerte del capitán De corbeta Rafael Acosta Ocurrida en la madrugada Del sábado Mientras se encontraba Bajo la custodia De los organismos De seguridad Ha generado reacciones De repudio En la nación Sudamericana Alonso Medina Roa Abogado del fallecido Capitán Aseguró Que la responsabilidad De la vida De Acosta Estaba en manos Del gobierno En disputa Bueno No hay discusión Alguna Que el capitán Acosta Arevalo Estaba bajo la protección Del estado Bajo la custodia Del estado Y por mandato Constitucional Por mandato De los acuerdos Internacionales Era el estado El llamado A garantizar La vida Y la seguridad Del capitán Acosta Arevalo Como la seguridad De todo y cada uno De los presos Roa relató Cómo se encontraba El capitán Previo a su muerte Porque los rasgos De tortura Eran alarmantes Al extremo Que no tenía capacidad De movilidad No tenía movilidad En las piernas En ese contexto El legislador opositor Edwin Luzardo Rechazó el asesinato Al capitán Acosta Y destacó Que no se puede Acudir a ningún Diálogo Con el gobierno En disputa Del país De manera ingenua Lo primero Que se suma A la gran cantidad De asesinatos Perpetrados Por este régimen A través De estos 20 años Pero que tiene Una significación Especial En el sentido De que ni los militares De este país Se salvan El presidente En disputa Del país Nicolás Maduro Entretanto Solicitó Al fiscal general De la república Tarek William Saab Una completa Y exhaustiva Investigación Para esclarecer La muerte De Rafael Acosta Arevalo Quien estaba Imputado Por actos Graves De terrorismo Sedición Y magnicidio En grado De frustración Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones Gracias por haber Estado con nosotros Nos esperamos A las 6 de la tarde En nuestra edición Estelar Noticias Elay Tengan todos Un excelente martes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Estamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias